Qué bueno que continúe en sintonía. Estamos de regreso y ahora pasamos a información departamental. Y es que después del conflicto que se ha generado en Huehuetenango entre pobladores y la empresa que distribuía energía eléctrica, finalmente se alcanzaron acuerdos entre las partes. Esto nos lo informa Daniel Méndez. Parece ser que el conflicto que se vivió meses atrás en varios municipios del departamento de Huehuetenango, debido al servicio irregular de la energía eléctrica, ha tenido un final feliz, ya que las autoridades de Energuate, Gobernación Departamental y representantes de distintos municipios han firmado acuerdos en los cuales los pobladores se comprometieron a pagar al menos el 50% de la deuda que sostienen con Energuate o realizar un convenio de pago antes del 31 de octubre de este año. Además, iniciar el proceso de regularización de lectura de contadores, reparto de facturas, cortes o reconexiones, con las garantías de seguridad para el personal y colaboradores de Energuate. Por su parte, la empresa generadora de electricidad iniciará a darle el mantenimiento adecuado a la red, para lo cual se desplegará un equipo. También se abrirá una oficina de atención al cliente, entre otros convenios. Con esto se pretende que haya una reducción de conflictividad en estas regiones. De que el ejercicio sí es un ejemplo, o sea, la acción es ejemplar en el sentido de que no es necesario llegar a tomar medidas de hecho, apostamos por el diálogo, este es un ejemplo de que el diálogo es la mejor solución y evidentemente pues no habrá ninguna penalización asociada a la conexión como tal. La invitación en este caso sería que las personas no teman en este espacio que se ha definido de vigencia de estos acuerdos comerciales para que pueda regularizar su situación y se sienta cómodo en el sentido del contrato con Energuate. De los tantos obstáculos que se nos puso en el camino, bendito sea Dios, pudimos salir adelante, pudimos sobrepasar todos esos obstáculos y hoy, valga la redundancia, estamos cantando victoria en el primer paso fundamental. Las autoridades esperan que este paso dado sea un ejemplo para muchas regiones del país que viven en conflictos por este tema y recalcan que sólo con el diálogo se puede superar cualquier conflicto. En Cuehuetenango, reporta para T13 Noticias, Daniel Méndez, compromiso más allá de la información. Dos personas heridas y daños materiales es el saldo de un percance de tránsito ocurrido este día en un sector de la zona 12 capitalina. A continuación ampliamos los detalles. Un percance vehicular ocurrió entre un camión y un vehículo particular en la 14 calle y 7 avenida Colonia La Reformita, zona 12. Ambos pilotos resultaron heridos. El oficial Cárdenas de Bomberos Voluntarios amplía la información. Eduardo Vaquero, así como este iba acompañado de su hermana, estos fueron trasladados al hospital Roosevelt, mientras que Albino Vargas fue trasladado a lo que fue la segunda avenida y 22 calles, zona 12, sanatorio Sinaí. Según vecinos, en este sector son varios los accidentes que ocurren debido a la imprudencia de los automovilistas.